En los 193 años de la Jura a la Constitución de 1830 en el municipio de Baltasar Brun, se hicieron presentes autoridades locales y departamentales, recordando la importancia de la descentralización de este tipo de actividades. Sí, efectivamente, nos ha tocado esta fecha del 18 de julio y estamos, como corresponde, haciendo honor a esta fecha patria. Es una linda oportunidad para recibir las autoridades departamentales y concentrarnos en la plaza pública para conmemorar este 18 de julio. Y bueno, nos complica un poco el tema de las vacaciones, no tenemos actividad de los centros educativos, pero de todas formas vamos a sacar un lindo acto. Como siempre decimos, es la oportunidad para que los vecinos, como tú decías al comienzo, Juan Carlos, de tener el contacto con las autoridades, pero también tener un acto patrio y la importancia y la relevancia que le da a la localidad. Sí, por supuesto. Esta costumbre que tenemos de juntarnos en las fechas patria en las distintas localidades realza el evento, le da más importancia al evento, máxime teniendo en cuenta el respaldo de todas las autoridades. Jura de la Constitución, estamos en Baltasar Brum, en este plan del gobierno departamental desde hace varios años de descentralizar los actos patrios. Con el director de Cultura, gracias Javier por atendernos. Gracias a ustedes, efectivamente, como así lo ha dispuesto la administración del Intendente Cara, desde el periodo anterior se ha descentralizado todos los actos y en esta oportunidad, este 18 de julio, 193 años de la Jura de la Constitución, bueno, se cumple en la localidad de Baltasar Brum, estamos a minutos de dar comienzo a toda la actividad oficial, que posteriormente va a culminar con un desfile cívico, militar y policial aquí en la localidad. La importancia que tiene, como siempre hablamos, para los vecinos principalmente, estar en contacto con las autoridades, tener la posibilidad de un desfile cívico, militar y también del acto en sí. Exactamente, es decir, eso además pone siempre arriba de la mesa la fecha patria, que es la que debe ser recordada con mucha claridad a los efectos de dar continuidad a toda la actividad en este sentido. Y además, hablando del 18 de julio, lo que significa la Jura de la Primera Constitución, el hecho que se arrastra desde el desembarco de los 33 orientales, la declaratoria de la independencia, la convención preliminar de paz, en 1828 en Río de Janeiro, la redacción de una nueva constitución, de la primera constitución de la república, la aprobación por parte de Buenos Aires y Río de Janeiro de esa constitución, y la consolidación y votación y aclamación por parte de la ciudadanía en aquella época, que éramos 74.000 habitantes, no más que eso, en todo el territorio nacional, y 60.000 vivían en el interior del país. Y después, este es un jalón importante desde el punto de vista histórico en la vida nacional, que pondrá a andar la república que hoy tenemos, felizmente.